¡Venga el saborcito! André compadre, se llama San Juanita, vamos a bailarla bien sabroso y... ¡Suéntale! Y ya llegó, y ya estamos aquí El rico joven, Catania ¡Fu! ¡Eh! ¡Eh! Y el saludo para el tremendísimo... ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama San Juanita! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Parece buenísimo Sergio Hernández! ¡Oh, bueno! ¡Cómo la baila! ¡Cómo la goza! ¡Ok! ¡Parece buenísimo Sergio Hernández! ¡Se llama el tamborilبano! ¡No! ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Sí! Vámonos, vámonos Eso es lo Rico Bueno, sí, yo bailando esta noche ¡Ari, reloj! ¡Ari, reloj! ¡Ari, reloj! ¡En vivo! ¡Me voy a bailar! ¡Claro! ¡Vamos, vamos! ¡A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3! ¡Ren! ¡Ey! ¡A la lado de aquí! ¡Allá, en el calo de aquí! ¡Encántate! Para toda la gente que lo pinta, le diré su parte de la primera mexicana, amigos, allá en Guadalajara, amigos, allá en Montaplica, Bolívar, seguro que sí, va a ser a bailar, va a ser a pasar, ahora vamos, es el rico joven, saborcito mi negra, saborcito, señoras y señores, damas y caballeros, vámonos a bailar, vámonos a gozar. Música 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 Venga a bailar sabroso, que chévere, que chévere Continuamos con más de los temas Exclusivamente de Catania Boys ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y esto para la fin, señora ¡No te escucho! ¡Ey! ¡Sa, sa, sa, se cala a bailar! ¡Sa, sa, se cala a bailar! ¡Sa, sa, se cala a bailar! ¡Y otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sa, sa, sa, se cala a bailar! ¡Sa, sa, se cala a bailar! ¡Sa, sa, se cala a bailar! ¡Vamos! 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 terminamos es Castaneda Boys este es el original es Castaneda Boys le duele que le duele aquí estamos presentes Oye regalarte una rosita rosa carmela si te quiero ahí donde esta mi carmelita rosa vela que si te muero Oye regalarte una rosita rosa carmela si te quiero ahí donde esta mi carmelita rosa vela que si te muero rosa carmela 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 Con ritmo y sabor Caca, 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 Caca Con ritmo y sabor Cada niño bastante perdido No sabes cómo te extraño Amor no se coches en mis rabios Porque tú no lo has gustado Me regalas una gracita Rosa Carmelas, yo te quiero Ahí es donde está mi Carmelita Rosa Melas, yo sin ti muero . Carmelas, ¿dónde estás? Brasola Carmela dime dónde está Carmela no te vas favor Guesame la que ya no me aportes mi amor Carmela díame dónde está Brasola Carmela díame dónde está Carmela díame por favor Guesame la que ya no me aportes mi amor ¡Gracias por ver! ¿A dónde? ¡Ahí! ¿A dónde? ¡Ahí! ¡Ahí te gusta a ti! ¡Qué duro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!